Un vatico de lucha dentro de Potere que enchantis Catena de utalaña, energía Patas de amor Al máximo No, no perdés Top 3 en tabla, ¿cómo vamos a perder Manuel? No existe la remontada, imposible El estilo NMEAD Todos aman a NMEAD ¿Qué es esa NMEAD? Traigo estrellita Ay Manuel, robame mi caja Ni siquiera agarré, yo no agarré No, 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 me robaste mi caja Espera, ¿quieres buscar rayo? Le corren No, yo tengo estrella Hay que irme de trunks Ah, voy a usar bala Voy a usar bala Ok No te guardes el estrella en esta pista Se te van a adelantar Miren a sus uno ¿Quién va de 2? ¿Quién va de 3? Ah, es uno de ellos en el El negro me quiere pegar Manuel, cuidado, trae Traigo estrella Traigo un bala tercero Qué asa Usa la voz Segundo Siganos, siganos, siganos Siganos, siganos Siganos, siganos Ay, co, yo en el segundo Y traigo me mandaste así Voy a subir ese video Me caí ¿Quién saltó? A nadie Pero a Tron es que no le sale ajo ¿Cómo le va a Spamio? Manuel voy a intentar ¿Quién penúltimo? Ella ¿Quién penúltimo? Ay, no, no Ajá, sí, mala Bala, mala, mala Vaso en mala, vaso en mala Creo, Manuel Voy dos ¿Me pecaré por ojos? No, no Tengo dorado Tengo dorado Salta, salta, salta Ay, salto a D Ay, me dieron Ay, me dieron y me tiraron Sigo primero No, segundo Verdes, 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 verdes Yo voy en R8 Es nuestra salvación Yo voy en tercero Y con un gigante No sé, R8, R8 No me imaginas más Yo voy en cuarto Voy en quinto Voy en cuarto Voy en la función Voy en segundo Atrasito Voy en cuarto Segundo, segundo Se estamparon Se estamparon En el verde Oh, sí Oh, sí Segundo Segundo Oh, sí ¿Qué periós conexión? Ellos Ay, me dieron Texas Muy bien Núñigo Sin Solo Te Te